Amigos de Más Música, muy buenas tardes. Como ustedes saben, nosotros ya hace un poquito, hace un tiempo, estamos cumpliendo nuestro aniversario número uno y hemos creído importante celebrar de una muy buena forma. El domingo pasado les contamos que si ustedes querían ver a Charlie García en vivo, podían ir al Estadio Chile. Más Música estuvo presente esa tarde, el día sábado, este recital fue un viernes y un sábado, para poder traerles a ustedes, que no pudieron ir al Estadio Chile, no pudieron formar parte de esas 12.000 personas que estuvieron presentes en el recital de Charlie, traerles a ustedes entonces, que están en su casa, esta música. Y la mejor forma, además de entregarles esta música, es con el protagonista aquí presente. Y Charlie García ha venido a nuestro programa, especialmente para estar junto a la transmisión de su recital. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal te pareció la respuesta al público aquí en Chile, tu recital? Me pareció fantástica. Me pareció como que ya me conocían bastante más que la otra vez que vine. Así es. Siendo que la otra vez que vine también mucha gente vino, pero esta vez era como, no sé, diferente. Incluso lo vi en la calle. O sea, me reconocían mucho y en diferentes lugares que fui. O sea que, no sé, me estoy muy, muy satisfecho. Qué bueno. Naturalmente las cosas en vivo son siempre muy gratificantes. Yo te quería hacer una pregunta. Estamos en un programa de televisión. Y yo he sabido que, bueno, en tu país por lo menos, eres una persona preacia a aparecer en televisión. ¿Por qué? Porque no me gusta ir a la televisión. Ajá. Bueno, debe ser porque, no sé, muchas veces necesitamos, ¿no? En los comienzos de cuando empezamos, necesitábamos promociones, necesitábamos ir a la televisión, necesitábamos que nos den fuerza, ¿no? Y, bueno, esto no sucedía. Después también tiene que ver, ¿sabés también con qué? Con la ideología de la televisión. Y con los programas que se pasan en televisión. Y, digamos, como la televisión en sí. O sea, a mí me gusta la televisión. O sea, yo soy un tipo que prendo la tele y veo, ¿no? Pero creo que, por lo menos en Argentina, no hay programas, digamos, donde vos puedas decir lo que quieras, donde se te trate bien, donde se te trate como un artista. Y, además, creo que eso pasa un poco con todas las televisiones. Tienen como vida propia, ¿no? O sea, vos entras ahí y ya perdés importancia. Ya es todo, bueno, que hay que grabar rápido y que no se puede repetir. Y entender eso, entonces te sientes como medio como que perdés un poco la... Perdés el control de lo que puedas hacer. Entonces, como a nosotros nos gusta tener un poco el control, decir, bueno, quiero decir blanco, que salga blanco, ¿no? Entonces, preferimos, bueno, no... Charlie, ¿sabés lo que pasa? Es que este programa se llama Más Música y es un programa que está dedicado nada más que a música. Nos interesa estar con gente, especialmente acá en el estudio, que es muy poca las visitas que recibimos, pero muy importante. Y le damos realce a lo que realmente nos importa a nosotros, que es la música. Está bien. ¿Ok? Entonces, la gente muchas veces nos ha pedido tu música, hemos mostrado videos tuyos, y las cartas continuamente están pidiendo tu nombre. Entonces, ahora imagínate, tenemos un recital en vivo, que es, digamos, el momento clímax de un artista, el clímax donde tú estás con toda la fuerza. Entonces, ¿qué tal si ahora les damos en el gusto a todos los amigos de Más Música que han escrito pidiéndote que vean un poco de este recital? Buenísimo. Vamos entonces a la música. Ok. ¡Gracias! Rubias de New York, fantasmas de perca Presten atención si ha abierto un piano bar ¿Será que nací en el sur? Será que encendirá el río de tu amor Viudas de neón, fantasmas de... Gardel Suena un bandoneón cerca en el cabaret Será que nací en el sur Será que encendí la luz de tu amor Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Las chicas tienen un lugar Donde ir a conversar Usa tu rubor, escoge tu disfraz Plumas de neón, sonrisa de zorza Coloca vitrina al sur Reloca y tira luz Las chicas de neón, sonrisa de zorza Más de neón, sonrisa de zorza Más de neón, sonrisa de zorza Más de neón, sonrisa de zorza Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Nunca podrás amarme Vivo solo en la TV Nunca podré Decirte como es Nunca podrás Tocarme Solo verme en un papel No dejes de Mirarme en la pared Aquí estoy Otra vez Buscaba en ese examen En la flor Te diré Dos versos de un gordo chat Y vos hay también Para mí Sueltándome las piernas Llorando en la cabeza Llorando en la cabeza ¡Gracias! 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 Y yo no miro sin querer mirar Enciendo un paso para despistar Me quedo peor y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red dos veces con la misma red Acabo de mirar las luces del paso Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familia alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo peor ahí, digo que tal Vamos a pescar dos veces con la misma red Este juiciado son los que vendrán y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red ¡Gracias! 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 Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo una llena reír me da la fuerza con los celos Si las estrellas de cabaleros si las estrellas de cabaleros se ríen de tus movimientos no es preciso por ti ¡Gracias! ¡Gracias! No llores por la cienidad que me lo van a empezar no llores por mi ¡Argentina! Te quiero cada día y te mando a ti Eso yo ya lo vi, eso ya lo escuche Esa ni quiere ser amiga de un chico de ese pueblo No llores por la perdida Te quiero para la mesa No llores por la perdida Te quiero cada día y te mando a ti No llores por la perdida No llores por la perdida Por favor, no hagas promesas sobre el video Por favor, no me hagas más los hombres Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de llorar Porque me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan tan Calabres en el alma Cada cual tiene un triple en el bosco Difícil que lleguemos a poner un trajón ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Me tratas tan bien? ¿Sabes que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien, estoy tan tan calandres en el alma Cada cual tiene un flip en el bolso, difícil que lleguemos a tolar ¿De acuerdo? 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 Desconfío de sus malas informados y de su instinto de supervivencia Hace el tiempo que no leo ni vio nada porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por confiar Porque algún día se va a abrir la trama montaña Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sonda Y no presumas más de ser un humano normal Y no te hagas más el hit que es perfecto Y yo te digo ¡Hey! ¡Pacate ser perfecto! No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara Y yo te digo ¡Hey! ¡Pacate ser perfecto! Aunque te arregle las lobolas nenas el hit que es perfecto No es culpa tuya si la nariz no es culpa No es culpa tuya si la nariz no queda Y yo te digo ¡Hey! ¡Hasta ser perfecto! No es culpa tuya si la nariz no te da ¡Suscríbete! 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 Música Hubo tiempo que fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En cajitas de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como bombas de jabón Te encontré una mañana Dentro de mi habitación Y preparas la cama Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta quizás Tomarte en paz a manos Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Y prepararás la cama Tu nombre Tu lugar Tu dirección Y si te han puesto También tu numeración Te suplico que me avistes Si me vienes Si me vienes a buscar Si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Solo me quiero arreglar Solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para vos Para vos Y si me vienes a buscar Te encuentro Y si me vienes a buscar Y si lleve Y si te han puesto Y si te Shiv Música en concierto y en su mes aniversario está celebrando de la mejor forma este aniversario que ya les conté. Y estamos con Charly García. ¿Qué se siente verte ahí actuando? ¿Verte en bonitor te da algo especial o no? Cuando tú te ves actuar. Es bueno verse. ¿Es bueno? ¿Sufres un poco? Sufro. No sé si sufro, pero creo que, no sé, es como las grabaciones. O sea, nosotros grabamos a veces los conciertos. Es bueno, es como que lo ves en frío y te pueda hacer una crítica. También disfruto mucho a veces viendo. Estábamos recién hablando de grabación. Tú grabaste un LP que se llama Piano Bar, que tengo entendido es el último que hiciste. La experiencia de ese LP y luego qué vas a hacer en tu próxima actividad discográfica. Sí, yo estoy muy contento con Piano Bar por varias cosas. Primero porque es un disco que grabé con esta banda, con la misma banda que tocamos en el Estadio Chile. Lo grabamos casi en vivo, o sea, muy poco maquillaje, bien crudo como estaba. Después lo llevé a Nueva York y, bueno, ahí lo ecualicé, lo ordené un poquito. Y me parece que es un on-play lindo porque lo siento como rock y lo siento bastante como argentino también. Bastante cerca del tango está. No tiene todo un clima así medio como de un pasado y un futuro. Es como que rompe un poco con muchas cosas. Y eso es lo característico de tu estilo, pienso yo. Que rompe con todo, sin embargo, tienes un sonido, a mi gusto, bastante exquisito. A mí me gustó mucho escucharte. Es exquisito los brasileños cuando dicen cuando les hago raro. No, es exquisito. Qué comida exquisita. ¿Por qué exquisita? Bueno, vamos a separarnos un ratito muy cortito, así que quédense junto a nosotros porque aún tenemos una gran parte de este recital para ustedes.